estará con nosotros. Pero Dios es tan grande que ayer mismo me comunico yo con estos hermanos. Ha venido ya en dos oportunidades al programa con el frente del grupo y hemos hecho algunos trabajos y la verdad que la gente ha quedado maravillada con él. Sí, claro que sí. Miren, tienen un tema que a mí me gusta muchísimo y usted lo ha atarariado también bastante. Y a todos los muchachos les gusta que usted verá ahorita cuando le den ese aplauso para poder presentarle porque queremos música ya. Bueno, ellos son de los dominicanos que están en Nueva York haciendo buen trabajo allá. El grupo tiene ya unos años en el aire. Han estado saliendo en diferentes puntos del mundo ya y la gente habla muy bien de él. Bueno, se podría decir que de tal palo está la astilla. ¿Ustedes recuerdan a Nando Galán? ¿Eh? ¿Se recuerdan a Nando Galán? Lo que tiene más o menos una edad así como la de Fran, ¿eh? ¿Recuerdan a Nando Galán? Más o menos. Entonces, él es hijo de Nando Galán. Pero yo no voy a hablar nada. Yo voy a dejar que venga el grupo que viene desde Nueva York en exclusiva a este programa desde Nueva York directamente para que ustedes lo disfruten. ¡En vivo! Aquí está esta tarde, Johnny Galán. ¡En vivo! ¡Vamos! 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 Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira Ayer tú dijiste mi tontería, que acabaron con mi vida Ayer tú dijiste mi tontería, que acabaron con mi vida ¿Y eso, mi amor? Si tú no me quieres, dime lo que sientes Pero dímelo de frente, si tú no me quieres, dime lo que sientes Pero dímelo de frente, que a mí no te da rabia, es eso Ya no sabes lo que sientes, que a mí no te da rabia, es eso Ya no sabes lo que sientes Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de este amor, si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de este amor, si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de este amor, si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de este amor Uyeme mi amor, lo que te digo es que aquí se ching y no hay maná, aquí es Santiago mi amor, pa' que sepa Johnny, Johnny, Johnny Garón A, se me olvidó el A Y mi sí universal compadre, soy yo Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto por si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto por si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto por si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto por si tú me pagas con eso Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira Mentira, 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 mentira Todo lo tuyo es mentira, 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 mentira Todo lo tuyo es mentira Y si tú me pagas con eso yo no te doy más de esto amor si tú me pagas con eso yo no te doy más de eso amor Juni, Juni, Juni Galán Juni, Juni, Juni Galán Juni, Juni, Juni Galán Juni, Juni Galán Juni, Juni Galán Juni, Juni, Juni Galán Juni, Juni Galán yo sé que mi y con este tema que se llama la pastillita yo quiero que la gente que no 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 ya él dijo que íbamos a hacer ahora la pastillita lo que yo quiero mirar están todos no esperas de los muchachos de la nueva producción mía y y y y y recordamos gracias muchachos gracias a ti y a Fran también por darnos la orquesta a Teleuniverso la televisión de Santiago para el país una imagen sin frontera a ustedes que están allá en sus hogares mañana no se pierdan el encuentro que tenemos con el grupo negros vamos a estar los medios de comunicación de Santiago aquí en vivo mañana el grupo negros hermanos en usted le doy el diapertón de manos a todos los muchachos suerte y salud de acuerdo hasta mañana si Dios quiere ahora las mujeres se sienten de maravilla ahora las mujeres se sienten de maravilla porque a los hombres le inventaron la patilla porque a los hombres la patilla le entras por los pies y te subes a la rodilla te entras por los pies y te subes a la rodilla que ritmo más sabroso, ay que maravilla que ritmo más sabroso así con la maravilla te tomaste la patilla, ahí, ahí, te tomaste la patilla, ahí, ahí, te tomaste la patilla yo, 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 te tomaste la patilla, ahí yo, 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 yo ese soy yo, swing y no hay maná, yo aquí Santiago te quedo en Andy, en Andy el 18 No me hables de la gota 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 No me hables de la gota